Como de todo Hoy nos encontramos en el aula de cocina del Centro Joven de Autol Nos encontramos con una personalidad de aquí, de la capital del champiñón Que nos va a hablar de algo que no son champiñones, fijaros Carlos, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, lo llevamos Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Así, a rasgos geniales, un esbozo, nada más Podemos hablar de muchas cosas De mujeres no, que nos están viendo No, no vamos a ser pecadores Vamos a hablar de cocina, yo de cocina y tú de... De Semana Santa De Semana Santa De miserere, de repiquetes Bueno, no es que sean los temas más exóticos del mundo Pero interesan a mucha gente Y hay mucha gente que está esperando precisamente que les hablemos de la Semana Santa de Autol Pues ahora que estamos en cuaresma Y hemos empezado ya con nuestras actividades Y este año tenemos muchas novedades Con conciertos y todo, me han dicho que habéis hecho un concierto extraordinario Exacto Y habéis hecho alguna cosa especial así con las marchas, también he oído alguna cosilla Nos han hecho una marcha para la Semana Santa de Autol compuesta por Abel Moreno Gómez Que es el mejor compositor de marchas profesionales que está vivo hoy en día Es el compositor de la marcha a la Madrua Que está considerado como el himno de la Semana Santa en España Se toca, esa marcha se toca en muchas misas, en funerales Y nos consta que se toca en el Japón, en todo el mundo En todo el mundo, bueno Eso según el autor que cobra, los derechos de autor Autol no exporta solamente champiñones y setas También exporta marchas profesionales Madre de Dios Madre de Dios Bueno, me ha quedado mejor lo de exportar Bueno, a ver, Carlos, alcalde de la corporalía del Santísimo Sacramento de Autol Vamos a hacer unos garbanzos en vigilia Y mientras los hacemos nos vas a contar un montón de cositas de la Semana Santa de Autol Pero así no te quiero ver yo en la cocina Vete a prepararte ahora mismo que mientras yo presento aquí el plato Tú vete a prepararte a vestirte de cocina Como tengo que vestirte Venga, como Dios manda Mientras os voy a presentar yo los ingredientes de los garbanzos en vigilia que vamos a hacer Mirad Unos garbanzos que ya como sabéis que hay que tenerlos a mojo 12 horas Ya los he tenido por la noche y los tengo aquí en la cazuela Un poquito de bacalao Unas poquitas espinacas Cebolla, ajo, pimentón Y aceite de oliva Con esto vamos a hacer un plato que se va a degustar en todas las cocinas de Semana Santa Vamos, en esta Semana Santa se va a comer en todas las cocinas españolas Ya lo veréis Bueno, ya tenemos aquí a Pedro vestido de cocinero O sea, es que está Pedro ahí Y no puedo parar de pensar en él Estoy aquí con Carlos vestido de cocinero como Dios manda Y vamos a preparar unos garbanzos en vigilia ¿Se te da bien cortar la cebolla? Venga, vamos a ver Vamos a ver como se te da Vamos a cocinar entre los dos Esto es a medias La cuenta corriente no Porque seguro tienes más que yo no lo tienes que compartir Pero la cocina sí Vamos a cocinarlo a medias Igual tienes que poner dinero ¿Cómo ves? Yo a mi manera sí, pero más no Venga, a ver, todo tranquilo Mientras no te cortes el dedo Esto es de vigilia ¿Sabes como te digo? No hay que echar carne a este guiso O sea, que los deditos tranquilos Que ahí están bien Bueno, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué nos tienes que contar de la Semana Santa? A ver, ¿qué nos puedes ir contando? Pues la Semana Santa de Autol considerada Según las críticas Considerada como una de las más importantes de la Rioja Ajá Por su sobriedad y sus pasos sobrios pesados Porque tenemos un paso que pesa 1150 kilos Que es el de la Virgen de la Sobriedad Y qué callecitas tiene otro para llevarlas Los pasos, estas calles estrechas Y luego los coros de los hombres que cantan Que es una tradición del siglo XIV Vamos a echar Más pequeñas No, 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 vale No pasa nada Lo voy a echar yo Porque no va a resultar más cómodo Bueno Lo malo es que se ha mojado con agua Y no con vino, joder Bueno, vamos a echar aquí Voy a echar yo directamente ya los ajitos Voy a picarlos rápido Porque si no se nos va a pasar El fuego A ver Bueno, entonces La sobriedad Las calles estrechas El peso de los pasos profesionales Sí ¿Qué más nos destacas? Los coros de los hombres Los coros de los hombres ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden cantar o qué? No, solo hombres ¿Alguna tradición de toda la vida? XIV ¿Pero en el siglo XIV ha existido todo? Hombre ¡Joder! ¡A la venta! Que somos un pueblo importante ¿Estáis aquí desde siempre por lo que veo? Claro ¡Madre mía! Desde que nació el mundo Bueno, el mundo nació un poquito antes Pero bueno Oye, es que Lo primero que puso Dios fue a los catones ¿Desde cuándo se tienen datos de la existencia de autor? Pues aproximadamente yo creo que desde 1200 o por ahí 1200, al siglo XIII Sí Bueno, y los catones, que bueno Algunos dirán, ¿qué son los catones? Catones se llaman los habitantes de aquí de Autón El gentilicio de Autón es catón Ajá Catón que no sabemos de dónde proviene Pero bueno Bueno, siempre se ha dicho esto es de catón Cuando empiezas a estudiar, esto es de catón O sea, aquí debían ser muy estudiosos No, debíamos ser muy listos Pero hombre, pero hombre Y entonces lo ponías en el libro Y entonces es cuando nos vienen ya todas las historias de la Semana Santa Vean, cuéntanos alguna anécdota que te hayan pasado en la Semana Santa A ver Bueno, anécdotas muchas Pero bueno, tampoco es una cosa muy... Como es una cosa seria, tampoco suelen ocurrir muchas cosas raras, ¿no? Bueno, pero siempre habrá algún sucedido Alguna historia que tengáis así curiosa aquí en el pueblo De tantos años con las procesiones Pero, por ejemplo, un año se nos partió una vara de la virgen Ajá Y nos quedan ahí un poco asustados Pero tampoco... Pero salió todo bien Salió todo bien ¿Cuántos pasos? Primero, ¿cuántas procesiones hay aquí? Procesiones seis ¿Y empiezan? El rato de ramos Ajá El día con el santo, el día cucho Sí Por el tanto, la profesión de los tambores Sí El viernes santo por la mañana, la profesión del encuentro Que es una redalmas emblemáticas Porque los pasos del Ejeomo o Nazareno De la región de la soledad Ajá Y si tuvies que destacar alguna Esa 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 Y es que día, ¿qué día? Viernes por la mañana Viernes, viernes santo por la mañana Once y media, viernes santo por la mañana Todo el que se quiera acercar a doctor ya sabéis ¿Qué tenéis? La última es que no van los codos de los hombres cantantes Pero ya esto sería el fin de la fe Bueno, yo me lo pones a huevo para hacer una maldad, ¿eh? Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer porque el tema es serio El joven que ve A vos A ver Eh... ¿Cuántos pasos tenéis aquí? No sé, la procesión... ¿Salen todos entre las procesiones? No No O sea, la... La procesión más numerosa va con ocho pasos Exacto Bueno, vamos a echar aquí ya el sofricito este Porque las espinacas se van a terminar de cocer aquí ya directamente, ¿eh? Vamos a... Hemos echado un poquito de cebolla, un poquito de ajo Y las espinacas, que como son... Como vienen congeladas, pues... Saltan aquí lo suyo, ¿eh? Voy a echar un poquito de pimentón Y... Lo dejamos que se cueza un poquito Que se deshagan las espinacas Y le echamos el bacalao Y esto es bien sencillo Y luego le voy a echar tres huevos Porque que no se diga que aquí en otro no hay huevos Le voy a echar tres huevos para comer los escarpaditos Luego, ojo, aquí bueno... Para sacar los pasos de otro, le voy a levantar tres huevos, ¿eh? Es igual a la expresión Bueno, he hecho huevos Huevos Vale ¿Crees que ya sabes? Hay que destacar una cosa y se me la saca A ver Que igual tú como cocinero no lo sabes ¿Eh? En Semana Santa de Autón es típico comer altarritones Tanto dulces como en vigilia A ver, explícame, explícame qué es eso Altarritón Altarritón El altarritón es un tipo concreta Sí O a ver, lo que es la... Lo que se hace también en Semana Santa por ahí, las torrijas Sí Pero en vez de ser la rebanada de pan Es la mezcla de miga de pan con leche Si hace de pan con leche, sí 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 Echarle perejil para luego hacer la de semigilia Sí O bien dulces Pero es un plato... O sea, que se puede tomar salado o dulce Exacto Vale Eso era a los tiempos de... Eso en Aldea, en Aldanueva, se llama Taitón Taitón, pues aquí Altarritón Joder, es que con tal de ponerlo más largo, chicos, no sabéis ya ni lo que hacer Déjame la cucharita, por favor Déjame la cucharita Altarritón Altarritón Bueno, Taitón, Altarritón, Catón, joder, aquí todo acaba en on Campeón Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más cositas nos cuentas? ¿Alguna misa en especial en esta Semana Santa? ¿Alguna de estas que se ponga el coro y todo? No el de los hombres, el coro general general, que ya sé que no todo hay un coro general Que destacan la misa del domingo de Pascua, de resucitado Ajá, sí Es el más importante para nosotros, porque resucita a nuestro Señor y entonces hay que celebrarlo Ajá, bueno, a ver Para nosotros los creyentes, claro Voy a cortar un poquito el bacalao Y en plan gastronómico, aparte del altarritón Pues altarritón ¿Qué más se puede degustar aquí en Otol? El champiñón, indiscutiblemente ¿Alguna manera en especial de hacerlo por ser Semana Santa? No O sea, sí, el champiñón con sus mil formas de poder cocinar Exacto Al gusto, ¿verdad? Sí, señor Altarritones y champiñones A ver, yo eso del altarritón dulce me ha quedado a mi, me ha quedado a la copla A ver, entonces, si utilizamos la miga, la mojamos en leche, luego hacemos una especie de croqueta Luego eso con un poquito de canelita por encima, un poquito de miel o alguna cosita así La canela La canela 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 Eso se echa después, lo que es la pasta esa se echa en leche Vamos a echar el bacalaito aquí Cuecen en leche Ajá Y luego para servir templaditos, un poquito de canela Ajá, o sea que A ver, se hacen y luego se cuecen un poquito la leche Exacto Vale, ya lo he gastado ya Lo mismo que si se hacían los 10 días Sí, como si fuera... Exacto Exacto Bueno, Carlos Cuéntanos cosas de Autol, joder Autol, pues Autol es un pueblo grande, con mucha vida Con... echamos el huevo Sí Ajá Y entonces, pues Autol, aparte de la Semana Santa, pues tenemos muchas cosas más Por ejemplo Por ejemplo, el miserere que hace la cofradía el último sábado de junio Ajá Algo que es especial En el monte Sí A mil cien metros de altura En la ruina del primer asentamiento distanciense ¿Es yerga? Sí ¿Algo he oído yo? ¿Algo me suena? El primer asentamiento distanciense que se fundó en España Ajá Y donde pasó Gustavo Alfa Bécquer y escribió su leyenda, el miserere de la montaña Joder, que cotilla este Gustavo Alfa Bécquer y me ha que me dar a contar aquí todo Claro ¿Qué más? A ver, cuéntanos Pues eso es un espectáculo de sonido, una representación, pues con mucho renombre Llevamos 16 años haciéndolo Ajá Hemos conseguido tener allí, pues más de 2.000 personas de espectadores Hay que subir al monte Indiscutiblemente Si hubiera llegado tampoco Pero bueno Vamos Está muy bien, está muy bien Además ya había... No lo he visto nunca, la verdad Pero sí que he oído hablar de ello Porque, bueno, pues como todas las tradiciones llega un momento en que se hace todo muy... Se va conociendo y se termina siendo famoso Ya están los garbanzos en Virginia Has visto que es más rápido y mejor Y luego tenemos que hablar también de los repiquetes de Santagra Que los hacemos el 4 de febrero En honor a Santagra Sí Que son ejaculatorias que encargan los novios a las novias Los padres a los hijos Los novios a las novias ¿Eh? Muchas gracias Entonces, pues... O sea, ahora se liga mediante ejaculatoria Bueno... Es de lo que se puede, ¿no? No, no, yo creo que ligan de como siempre Vamos a echar los garbanzos aquí Mira, los garbanzos con las espinacas, el sofrito de ajito y cebolla Ajá Un poquito de pimentón, un poquito, porque no queremos... No tiene que dar más que un poquito de sabor Y unos huevitos aquí, que los he revuelto con esto Con el guiso Para darle un poquito más de contundencia Pues oye, un platito bien sencillo de hacer Y aunque digan, coño, esto vigilia Vigilia con el bacalao, garbanzos, huevo Esto casi es un banquete Pero eso, lo que pasa es que estos no son garbanzos de pico gorrión Bueno, yo no entiendo de pico gorrión A mí me gustan... Son pequeñitos con el piquillo Me gustan los de pico de melocotón De melocotón Que grandecitos Amigos, no sé si quieres contarme alguna cosa más Porque vamos a decir ya Pues que hay que venir a visitar Autol Autol, ¿dónde está Autol? Autol está en La Rioja Ahí, muy bien En el triángulo de Arnedo, Aldeanueva y Calahorra ¿Tiene que va a decir el triángulo de Bermuda? No, puede ser, espérense Y hay que venir a Autol a conocer A ver, te voy a dar una cucharita Porque también los tienes que probar O sea, que luego digas que a ver qué es trato Entonces hay que venir a Autol A probar todo, el chapiñón, la seta Ver la Semana Santa Todas las fiestas que tenemos Porque somos festeros también No, no, sí Y a escuchar esos coros de hombres Festeros, otra cosa no, pero Escribiblemente este año en la Semana Santa Escuchar esa marcha Dedicada a Autol De la Semana Santa a Autol Que es bellísimo Ya lo sabéis, amigos ¿Y dónde podéis ver esto? En las tres W Te lo vas a comer todo.es Y espero todos vuestros comentarios Sobre aquí Que os ha parecido el amigo Carlos En el Facebook del programa Y espero que digáis que os ha parecido Majete, Molón Bueno, un dandy Un dandy de Autol Bueno, dandy Nosotros lo vamos a comer todo aquí Vamos a comer garbanzos en vigilia A que no vale pegarse, eh Que esto aquí cada uno con la suya, eh Venga, hasta siempre, amigos Venga Cuidado, no te quemes Que se está esperando Que te quemes Para sacarte la cara Que le conozco Comemos o no comemos No, es que esto tiene que estar caliente, eh Que no clima Mmm Buenísimo Oye, pues deja comer, eh Puedo decir que yo Corta que vamos a acabar con todo esto ya Puedo decir que yo en la vida había comido Porque no me gustaban los garbanzos en vigilia Ajá Y están deliciosos Bueno, oye, pues me alegro que te haya costado Porque has visto lo sencillo que los hemos hecho Que cosa más sencilla y mejor no se puede, eh Venga, hasta siempre, amigos Nosotros nos quedamos aquí comiendo Que esto se va a comer tres platos Que no hay que comer para que recupere Venga, hasta siempre Adiós ¡Gracias! 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 Comer, 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 comer bien Para poder crecer